...porque ahí un legislador atropelló y mató, chocó y mató, y vos tenés testimonios muy importantes, Jime. Así es, Guille. Bueno, mira, estoy con el papá, el tío también de una de las chicas, la mamá. Están los tres aquí, a quien les agradecemos por su tiempo, porque sabemos la situación que están pasando. Sabemos que hay novedades acerca de esto. Se viene una marcha en breve. ¿Qué más tienen para decirnos? Bueno, en principio, después vas a tener el parte médico. Lo que yo quiero decir es que en el día de hoy nosotros ya tenemos la certeza de que el choque frontal fue en la mano correcta sobre la que conducía Alejandra. O sea, el coche del legislador traspasó la línea amarilla. Eso para nosotros hoy ya es una certeza, porque fue el perito de la compañía de seguros y ya nos dio la información. Igual hay otros peritos y necesitamos que la justicia tome esa información y la ponga en la causa. Esto es el paso, es la novedad del día, más allá de toda la información que ustedes ya tienen sobre las características de este señor González. Y lo otro que yo quiero aclarar es, para que la sociedad sepa que nosotros, que somos los damnificados, somos los que estamos dando la cara. Me gustaría que todos los medios de prensa vayan y busquen al señor González y que él también dé la cara. Porque nosotros nos estamos expresando, estamos expresando nuestro dolor, nuestra parte. Pero ¿y él qué dice? ¿Dónde está? ¿Qué dice? Y la sociedad tiene que darse cuenta de esta situación. El sistema político también tiene que apartarlo momentáneamente hasta que se exprese la justicia. Pero lo tienen que apartar de su puesto. Porque es una persona que hasta el momento cometió potencialmente un crimen, donde murió una persona y dos niñas están en grave estado. Bueno, yo quería aclararle eso y dejo que el otro papá también pueda aportar su visión. Aquí es muy importante, sabemos cómo son estas cosas, Guille, que por un lado a veces la otra parte no quiere hablar, lo entendemos también. Aquí los padres se quieren expresar. Usted como papá, me decía recién, ya está organizado dos marchas en este caso. Una en Tras la Sierra y otra aquí en Córdoba Capital. Sí, ninguna de las marchas la hemos convocado a los familiares. La de Tras la Sierra, yo estoy muy contento que lo hayan convocado porque son los propios compañeros y compañeras y el personal docente de la escuela donde asisten mi hija y Marina. Y acá otra marcha convocada, no sabemos por quién, a las 12 del mediodía en la legislatura provincial, donde supuestamente se promulgan las leyes que el criminal de González no acata. Porque no solamente ha cometido el crimen con respecto al tema del accidente, sabemos que ha cometido un abuso de autoridad de su poder político utilizando vehículos judicializados, con patentes clonadas. Esta mañana ya lo ratificó el exjugador de fútbol, Gastón César. También con multas de alto exceso de velocidad, categoría 4, que es más de 178 kilómetros por hora. O sea, hemos venido también asesorándonos, informándonos y recabando todas estas informaciones que son de páginas oficiales. Esto no es una especulación. Estas son informaciones fidedignas de páginas oficiales. Lo mismo con el tema del perito, como decía Gabriel, de la certeza que tenemos ya que González fue el causante de este crimen. Muchísimas gracias, señor. Y ya sé que estamos con poco tiempo, pero hasta la mamá nos va a brindar el parque hospitalario. Sabemos que también usted la está cuidando, a las dos niñas, porque prácticamente son amigas, hermanas, se podría decir así. ¿Qué nos tiene para decir? Son mis hijas. Son mis hijas y para siempre Marín es mi hija. Yo soy madre de ella. El Estado, aunque han avanzado, por ahí me dijeron, un milímetro, pero para nosotros ese milímetro es como que han caminado un kilómetro. Las oraciones, Dios, el universo. Y yo sé que Alejandra todavía está acá. Y Alejandra está acá cuidando a su hija. Aún ella está acá. Tienen muchos daños internos en órganos, en hígado, en páncreas, en vaso, en pulmones. Tienen fracturas, tienen a nivel medular. Alexa tiene a nivel medular fractura. Tienen que intervenir en la columna. Los médicos son sinceros en decirnos las cosas, aunque parezcan duras, pero nos dicen las cosas. Pero vamos a creer que todo, que todo va a ser, que va a haber un milagro. Y las chicas quieren vivir. Y las chicas quieren salir adelante. Y las chicas van a estar bien. Quiero mencionar, quiero decirles a todos, por favor, que oren, que pidan, que pidan, que pidan por ellas. Que no queden secuelas y que podamos volverlas a ver correr, a volver a cantar, a volver a estar felices. Gracias a este hospital, gracias a toda la persona, toda la gente que ha puesto de ellas para poder que estén bien. Mi hija es peruana y también quiero pedirle al consulado peruano un apoyo, porque sus hermanos y su papá, biológico, porque eres papito de corazón, quieren venir. Y necesitamos todo tipo de ayuda, por favor. Seguro. Todo tipo de más. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, Guille, esta es la situación. Aquí está la mamá, su tío, el otro papá. Realmente la situación es muy complicada, lo que están viviendo ellos. Le agradecemos, obviamente, por cada uno de estos relatos. Es un... la verdad que es una situación que vamos a tener que seguir muy de cerca. Porque estamos hablando de un legislador que no cumplió con las leyes, ni siquiera de tránsito. Exactamente. Ni las más elementales sospechan que manejaba un auto clonado, o sea, un ilícito, con exceso de velocidad tipo 4, más de 178 kilómetros por hora. Una familia doliente. Por eso vamos a seguir atentamente el caso con Jimena Pérez en Córdoba. Después volvemos con ella. Gracias.